Amor del Padre Y su gran corazón Sentimos el amor del Señor Un corazón inmutable Sentimos amor del Pastor Un corazón muy lleno de amor Su amor es para mí Su amor es para mí Totalmente yo viviré para el Señor Su amor es para mí Su amor es para mí Solo hacia el frente seguiré Solo hacia el frente seguiré Mi corazón hacia el Padre Es su grande gracia Mi corazón hacia el Señor Un corazón inmutable Mi corazón a mi Pastor Es un corazón de amor Su amor es para mí Su amor es para mí Su amor es para mí Totalmente yo viviré para el Señor Su amor es para mí Su amor es para mí Su amor es para mí Solo hacia el frente seguiré 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 Solo hacia el frente seguiré Su amor es para mí 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 Totalmente yo viviré para el Señor Seguiré 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 Solo hacia el frente seguiré Gracias por ver el video